El partido más complicado de la semana, una final, hacía bastantes, bastantes semanas que no jugaba cuatro partidos seguidos la misma semana y lo he notado físicamente, me ha superado y nada, darle enhorabuena a Juan se lo merece también y nada, y a seguir y a confiar que va a haber más semanas así, y no está mal. Sí, porque bueno, llegar a una final después de haber dejado en el camino unos cuantos cabezas de serie, incluido el primero de ellos, imagino que hemos satisfecho por el rendimiento. Sí, hombre, ahora ya sabemos que con el ranking que tengo no voy de cabeza de serie y pues la facilidad que a veces tienen algunos cabezas de serie de encontrarse con algún cual y algún Will Carita en la primera ronda, pues yo no la tengo. Y segunda ronda, pues siempre me voy a encontrar con un cabeza de serie, pero contamos con eso y nada, y esta semana se ha dado bien, he jugado buenos partidos y nada, contento por ello. No ha podido ser en la final, ¿los próximos compromisos cuáles son? La semana que viene la pasaré entrenando y luego ir a jugar a Denia y a Chati va dos semanas.